Bueno en este video les voy a enseñar a manejar la transmisión de 9 velocidades En este caso esta transmisión tiene lo que es como un selector o un dual como muchas personas lo llaman No se como le llaman en su país a lo que es este botón Aquí en México es el multiplicador más conocido como selector Pero hay transmisiones de 9 velocidades que no tienen este botón Ya estas transmisiones son un poco viejas y si se fijan pues no trae el diagrama aquí El diagrama viene aquí el de las 9 velocidades En los últimos años las transmisiones que más he manejado son las de 10 velocidades más que las de 18 Por eso ya las de 9 no se están usando y menos esta que tiene este botón aquí Pero aún así todavía existen transmisiones de 9 velocidades Ahora me tocó en este trabajo manejar lo que son los trompos, las ollas de concreto No se como les digan en su país Aquí en Estados Unidos les llaman Ready Mix Ahí está un compañero esperando a ser cargados Ahí está el silo de concreto Y el parabrisas bien limpio pensé que iba a llover más fuerte Por eso es que no lo limpie Así que aquí abajo en la descripción les dejo el video de cómo es manejar estos camiones Les explico lo que son todos estos botones para descargar y lo que se tiene que hacer Así que todos estos videos van a estar aquí abajo en la descripción de este video para que los vean Cómo manejar la transmisión de 10 velocidades, la de 18 Cómo trabajar en Estados Unidos y cuánto me han pagado en todos los trabajos que he tenido en Estados Unidos Vamos a ver el diagrama que tenemos aquí Si se fijan es 9 velocidades más low y low low Que vendría siendo lo que dice LL1 y LL2 Ya las transmisiones que no tienen low low pues solamente se le va a eliminar lo que es la LL2 y LL1 Y digamos que solamente va a quedar aquí low Aquí vamos a tener el 1 y el 5 como aquí O sea el 5 va a estar arriba y el 1 aquí abajo Luego 6, 2, 7, 3, 8, 4 Que en realidad si quitamos esto serían 8 velocidades Pero como tenemos la LL de low son 9 velocidades Más lo que dice low low que vendría siendo lo que es el botón que tenemos aquí Este lo activamos solamente para que funcione lo que es low low Y aquí como vemos en el diagrama solamente va a funcionar en la velocidad más baja que es low Y en la primer velocidad en la número 1 que vendría siendo low low 2 Ya después aquí tenemos reversa Que también tenemos reversa en negra y blanca Lo que son las velocidades negras y las blancas se refiere a lo que es el convertidor Arriba son las blancas y el convertidor abajo serían las negras O sea altas y bajas Así que este botón no lo vamos a usar Ahorita al final les explico cual es la función de este botón Porque en realidad es que yo no lo uso para nada Pero más adelante les explico bien esta función Ahorita olvídense que existe este botón Digamos que es la de 9 velocidades pero sin este botón Porque se maneja igual que una transmisión de 9 velocidades sin este botón Entonces para avanzar yo siempre empiezo en primera Porque la velocidad LL low Muchos le llaman primerísima, primerita La super y bueno ya depende del país como le llaman a esta velocidad Como ya les había dicho cuando comencé a manejar La persona que me estaba enseñando me decía arranca en primera Y pues yo metía el número 1 que es esta velocidad Primera Pero él me decía no esa no es primera Primera es esta Yo le decía pero es que aquí dice el número 1 Por eso es primera Aquí nos está indicando el número 1 No, 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 no está mal eso Esta es primera Y el 1 es segunda Entonces yo después le decía Entonces el 2 es tercera El 3 es cuarta Y así Y dijo sí Así es porque son 9 velocidades Y pues yo le iba a decir Entonces los que crearon esta transmisión Son unos imbéciles Porque pusieron estos números así Pero bueno son personas ya de la vieja escuela Ellos los enseñaron así Y te quieren enseñar así Y pues no te vas a poner a discutir Entonces yo solamente le hacía caso a lo que me decía Pero si me confundía porque Ahora mete tercera Y yo quería meter tercera Pero en realidad era cuarta Entonces tenía que aumentarles un número más A los números que indica aquí Y era un problema Yo les voy a enseñar como indica el diagrama Primera es primera Segunda es segunda Tercera es tercera Cuarta, quinta, sexta, séptima y octava Ocho velocidades y low Cuando yo diga voy a meter low Es porque voy a meter low No es porque voy a meter primera Así que bueno en este primer video Va a ser la teoría de como funciona el diagrama Como son las velocidades Para que es este botón Si es que su transmisión lo tiene Porque hay transmisiones de nueve velocidades Que no tiene este botón Y como funciona pues lo que es Este botón que se llama convertidor Para las altas y las bajas Ya en el segundo video Ahora si va a ser la práctica Como meter los cambios ascendentes Y después vamos a manejar en carretera Para que ustedes vean Como es que hago los cambios Van a ir viendo también lo que son las revoluciones La carretera y los pedales Para que vean como es que hago todos estos cambios Cuando uso el embrague y cuando no Y como utilizo el acelerador Entonces la palanca sería así A la izquierda tendríamos arriba Lo que es reversa y abajo low Reversa y abajo low Empujo a neutral Y aquí está neutral Siempre que hacemos fuerza a la izquierda Y soltamos Se regresa en lo que es el punto de en medio Hay transmisiones que ya están muy viejas Y que no regresa Sino que se queda aquí Esta pues ya está vieja Pero si sigue teniendo lo que es Este resorte que la regresa Entonces en este punto en neutral Hacia arriba Vamos a tener lo que es la velocidad Número uno Y hacia abajo La número dos Después neutral Y ahora hacemos fuerza a la derecha Y aquí Haciendo fuerza a la derecha Hacia arriba vamos a tener Lo que es el número siete Y hacia abajo Pues la última velocidad Que sería la número ocho Como en un carro normal Solamente tenemos tres pasos O sea Tres líneas Que es Izquierda El punto en medio Y fuerza a la derecha Para el último Aquí tenemos el Convertidor abajo Ahí está abajo O sea estamos en las negras En este camión Yo hago los cambios Aproximadamente a las mil ochocientas Mil novecientas revoluciones Porque como son nueve velocidades Es muy diferente Hacer los cambios En la de diez O en la de dieciocho velocidades Esto ya en el siguiente video Lo voy a explicar mejor Entonces Voy en primera Llego a mil ochocientas revoluciones Paso a segunda Otra vez Las revoluciones bajan Llego otra vez a mil ochocientas Acelero para llegar a las mil ochocientas Paso a neutral Y meto tercera Otra vez las revoluciones bajan Acelero mil ochocientas revoluciones Paso a neutral Y cuarta En cuarta Ustedes pueden subir El convertidor Dentro de la velocidad O Si lo tienen abajo Pasar a neutral Y aquí en neutral Subirlo Pero yo Como ya les había explicado En videos anteriores Siempre lo hago Dentro de la velocidad Aquí estoy en la número cuatro Aquí subo el convertidor Esto para la hora De pasar a neutral Yo ya tengo el convertidor arriba Y ya solamente paso A la número uno Pero como estoy Con el convertidor arriba Pues es la velocidad Número cinco Entonces Con el convertidor arriba Empujo Y ahí es la número cinco Sigo con el convertidor arriba Y ahora hacia atrás Es la número seis Y después Neutral Paso a la número siete Otra vez Bajo en las revoluciones Acelero Sigo con el convertidor arriba Mil ochocientas Mil novecientas revoluciones Y paso a la número ocho Que ya es la última velocidad Y así es como se hacen los cambios Otra vez Si freno o algo Pues bajo el convertidor Como les digo Ya sea en velocidad O en neutral Y ya estoy En los cambios negros Que vendría siendo Primera Segunda Tercera Y cuarta Una vez Esto solamente me ha pasado una vez En un camión Que manejaba Como ya les dije Yo me acomodo A subir el convertidor Dentro de la velocidad No en neutral Pero ese camión Cuando yo iba manejando Dentro de la velocidad Y subía el convertidor Hacía un ruido muy feo En la transmisión Y se quedaba como raspando Entonces lo tenía que volver a bajar Y ahora si pasara a neutral Y en neutral Lo tenía que subir Para hacer los cambios Pero esto era porque tenía un defecto Un problema esa transmisión Así es como se maneja La de 9 velocidades Ahora si vamos a explicar Lo que es este botón En esta transmisión Lo que es el multiplicador O selector Como muchos le llaman Algunos dicen que es como un dual Pero el dual lo que hace Es que funciona en el diferencial Y este funciona en la transmisión Por eso pues no podría ser dual Pero muchos le siguen llamando dual Ya depende de su país Bueno este en el diagrama Como pueden ver Aquí low low 1 Y low low 2 Lo marca en color negro No es tan blanco el fondo Esto quiere decir Que solamente va a funcionar En las velocidades negras Con el convertidor abajo Por ejemplo si lo subo Y lo quiero mover Ya no se puede Si lo bajo Y lo quiero mover Ahora si me deja Si lo meto Y quiero subir el convertidor Pues tampoco me deja subirlo Se bloquea Esto pues para no dañar Lo que es la transmisión Pero este seguro Tienen que probar Si funciona o no Si agarran un camión muy viejo Y lo tienen arriba Y lo quieren meter A lo mejor y si entra Entonces ahora Pues aquí nos marca Que low low 1 Solamente lo podemos usar En lo que es low Y low low 2 Solamente lo podemos usar En primera Ya si estamos en las otras velocidades Por ejemplo en segunda Y lo quieren meter Si se mueve Pero no va a entrar Esto porque una vez Yo iba en otra velocidad Y lo metí Y no entró Solamente se escuchó Como si quisiera entrar Pero pues no entraba Porque yo ya iba En otra velocidad Un ejemplo En la velocidad low Aquí en la que estoy Que viene siendo esta low Vamos Esto es un ejemplo Vamos a una milla Bueno para ponerlo En kilómetros Digamos que vamos avanzando A 6 kilómetros por hora En lo que es low Cuando activamos este Que lo podemos meter En la velocidad Luego presionamos Embrague Para que entre O si vamos acelerando Por ejemplo Vamos acelerando Dejo de acelerar Y ya entraría Cuando lo metes Ahora si es low low Si íbamos a 6 kilómetros Esto lo que va a hacer Es que lo va A reducir a la mitad Ahora vamos a ir A 3 kilómetros por hora Es para ir muy lento Supongamos que lo regresamos Y estamos en primer velocidad Aquí estamos en primer velocidad Ahora vamos a 10 kilómetros por hora 10 kilómetros por hora Ya vamos 4 kilómetros más Que en low Si lo metemos en primera Lo va a bajar a la mitad también Si vamos a 10 Lo bajaría a 5 Son 2 kilómetros más Que ir en low low En low Que les había dicho Que íbamos a 6 Y si lo metía Serían 3 Entonces aquí serían 5 Así es como funciona Este botón Esto funciona muy bien Para este tipo de trabajo Que es el concreto Cuando tienes que ir muy lento Como les dije Aquí abajo en la descripción Va a estar el video Si lo quieren ver Ahí pues cuando estás Descargando cemento Yo si lo uso Meto Es que en este trabajo Tengo que estar con el clutch Siempre metido O sea con el embrague Y lo empiezo a sacar Poco a poco Y luego me dicen Ya párate Entonces freno Y otra vez clutch Y así me quedo Entonces me quedo presionando El embrague Y el freno Y otra vez dicen Para adelante Pero el concreto Se está descargando Otra vez Embrague Poquito Suelto freno Avanzo Muy poco Muy poco Y otra vez me dicen Ya párate Y otra vez embrague Y así estoy Porque voy descargando El concreto lentamente Entonces tengo que ir viendo Allá el retrovisor De que me dicen Las personas Adelante Atrás Y esto lo hago Pues en ese video Que aquí abajo En la descripción Se los dejo Por eso es que Me ayuda mucho Si yo no uso Lo que es el low low Por ejemplo Aquí está hasta atrás Y meto low Y ahora si Meto embrague Y empiezo a sacar El embrague Poco a poco El camión Se va a jalar un poco Digamos que va a brincar Un poco Porque Por más lento Que intente sacarlo Digamos que Atrás se siente Un poco de jalón Entonces las personas Que están descargando El concreto Que están agarrando Lo que son Esos tubos Pues digamos Que les va a brincar Mucho Por eso Es que uso Este botón Para que el embrague Salga más suave Y puedan descargar Mejor el concreto Y es que esto No es como Todos piensan Que tú vas a meter La velocidad Como en un carro Normal Primera Segunda O por ejemplo Si vamos en cuarta Pasar directamente A primera Y meterla No Aquí Tienes que ir A la velocidad Que el motor va Para que entre La velocidad De la transmisión Digamos que el motor Y la transmisión Deben de ir Si quieres hacer esto No va a entrar Tienen que coincidir Motor y transmisión Para que entre La velocidad Digamos que la transmisión Va aquí Y ocupa 1500 Revoluciones Para que entre La velocidad Nosotros vamos A 800 Si aceleramos A 1700 No va a entrar 1600 Tampoco A 1500 Pues aquí Si entraría La velocidad Entonces lo que Tenemos que hacer aquí Es jugar con el acelerador Acelerar Dejar de acelerar Hasta que se sienta Que ya va a entrar La velocidad Esto es lo más difícil Que me costó a mí Porque tenía que Acelerar Dejar de acelerar Y a veces Aceleraba de más Y las revoluciones Se me iban de más Dejaba de acelerar Y bajaban de más Todo está aquí En el acelerador Tienes que tener Mucha precisión Aquí en el acelerador Acelerar poquito Dejar de acelerar Acelerar 100 revoluciones Dejar de acelerar 100 revoluciones Pero con la práctica Pues vas aprendiendo A controlar el acelerador Esto ya lo veremos En el segundo video Así que bueno amigos Así es como se maneja La transmisión De 9 velocidades En el siguiente video Ya vamos a hacer Los ascensos Y en el tercer video Los retrocesos Para que vean Cómo hacer ascensos Y retrocesos En este camión De 9 velocidades Ya saben Aquí abajo En la descripción Los videos Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!